Porque a veces me vuelvo loco, pero te puso y sabroso Llega un momento que también dice, bueno, oye Memo, vení, vení, vení Oye Memo, vení, entonces te dice Javier, oye Willy, hermano, ya es hora que nos abramos Vaya usted, arme su película ya y yo voy a armar mi película ya ¿Por qué, hombre? Armemos la película, ¿por qué se termina Son de Cali? Son de Cali termina porque cada quien iba a comenzar una nueva etapa en su vida Son de Cali termina porque éramos dos fuerzas, dos voces representativas de la salsa en Colombia Las cuales, estando juntos para el público, siempre fue espectacular Pero estando juntos no alcanzábamos a cantar la cantidad de éxitos que tenía o que tiene cada uno Entonces cuando llega la oportunidad de hacer, de abrirnos, de entregarse cada quien a su proyecto Hubo como en todo, la gente empezaba a decir que nos habíamos agarrado Que por billete Que por billete, que yo le había arrancado el pelo a Javier Pero, pero, pero nada Fue una situación natural cuando hay proyectos en crecimiento Y nuestros proyectos siguen creciendo Porque a veces me vuelvo loco Pero te puse y sabroso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!